Hola que tal amigos como se encuentran todos ustedes el día de hoy espero que se encuentren de lo mejor aquí imagen con ustedes en un nuevo capítulo de Uncharted Trace Fortune y si lo recuerdan amigos continuamos aquí justamente donde nos quedamos en el capítulo anterior en la oficina de aduanas después de haber encontrado los documentos de los barcos donde se mostraba que en un barco habían cargado lo que era la estatua del dorado y continuamos aquí grabando justamente donde nos habíamos quedado amigos aquí en compañía de Elena que tal Elena como estas y bueno amigos vamos a continuar en este capítulo que era la oficina de aduanas y vamos allá gente vamos a explorar un poquito por aquí que no hay nada al parecer bueno vamos a subir un poco vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Por dónde! ¿Por dónde reyos nos dispararon? ¡Oh, oh, oh! Vamos. Oh, mancheta, manchito. Venga, muy bueno. ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, por arriba. Vamos, muere, maldito. Vamos, vamos, Greg. Genial A ver Vamos a buscar un poco de munición, amigos Acá Y munición de pistola, genial Por aquí ¿Qué es esto? Acá Bueno, vamos a ver en la cámara, amigos Porque Se nace que Tenemos un poco más de munición de esto Munición, granada Van granada, genial Genial Tenemos esta escalera de este lado Y esta de acá Vamos primero por esta Micro Tesorito Hebilla de cinturón de plata Vaya, qué bonito, eh Bien, bien, bien Disparo a la cabeza, genial Vamos a ver Vamos aquí, granada Ok Y tenemos la escopeta Bueno, vengan, vamos a ir a la escopeta, amigos Vamos a ir a la escopeta, bien De lujo Y vamos a Volver a recoger la que estaba aquí 12 balas 12 balas de escopeta Oh, cuidado, Drake Venga, vamos a ver Bueno, ya recogimos el tesoro que estaba aquí De este lado Me parece que no hay nada Bueno, vamos Vamos a abrir la puerta, amigos M79 M79 Ah, la llevamos o no la llevamos Vamos, vamos Vamos, vamos Abre, abre, abre Si nos dan este M79 es porque lo requeriremos Venga, pues vamos allá. Vamos, Elena, muévete, muévete. No veo ningún barco, Nick. Parece que perdimos nuestra oportunidad. No, ahí está. Al otro lado del puerto. Vamos. Ey, ¿sabes qué? ¿Por qué no espero aquí y tú, eh, dase la vuelta y vienes a buscarme? Bien. ¿Qué estás tramando? Nada. Solo quiero, ya sabes, quedarme aquí y filmar un poco más. Estaré bien. Muy bien, de acuerdo. Pero prométeme que te quedarás aquí. Lo que tú digas. Bueno, eso no es nada bueno, Elena. No deberías de quedarte aquí. Oh, oh. Munición, genial. Venga, ¿no? Un tercerito o algo más. Vamos. 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 Muy bien. Tú venga ahí. Wow, wow, wow. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso estuvo muy cerca. Vamos a continuar, amigos. Oh. Oh, rayos. ¿Quién nos has visto? Oh, 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 oh. ¿De dónde? Ah, rayos. ¿Dónde nos vieron? Vamos, vamos. ¿Dónde? 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 Vamos, vamos, cuidado. Venga. Venga. Acaban los drakes. Bien. Recarga. Bien, bien, bien. Continúa. A ver. Vamos con cuidado. Otro más. Vamos. Oh. Venga, vamos allá. Oh. Oh. Vamos, Drake. Una maldición. Nuevamente, amigos. Venga. Venga. Vamos, vamos, vamos. Bien. Venga, asómate, maldito. Asómate. Bien. Venga. Oh. Vamos, vamos. Bien. Nuevamente. Nuevamente. Oh. Oh, rayos. ¿Por qué no saltó? Venga, venga, Drake. ¿De dónde se viene saliendo? Venga, venga, venga. ¿Dónde estamos? Cargamos. Bien, bien. Bien. Vamos. Nuevamente, amigos. Oh. 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 Bien, bien, bien. Vamos. Oh. Oh. No puede ser. Ah, maldición. Ahí está. ¿Dónde está el sitio? Oh. Oh. Esto se nos está complicando muchísimo. Venga. No puede ser que se nos esté complicando demasiado. No puede ser que se nos está complicando demasiado. Vamos, vamos. Venga. Oh. 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 Vamos, vamos. Venga, Drake. Vamos. Oh. Bien. Bien. Vamos, abre aquí. Vamos, vamos, vamos. Abre. Venga, con cuidadito. Capítulo 11, eh. Atrapado. Venga. Hay que ir. ¿Y ahora quién es? Espera, no es uno de los aéreos. Oh, oh. Bueno, venga. Muchas coberturas, munición. Aquí va a haber reacción, amigos, eh. Venga. Comenzando capítulo 11. Oh, oh, oh. Venga, venga. Toma, perro. Vamos. Oh, oh, oh. Ah, rayos. Venga. Nuevamente, amigos. Es que esto se nos pone difícil. Venga, venga. Con cuidado. Ah, ok. Ok. Venga. La cabeza. Genial. Toma, maldito. Francesa, perro. Vamos. Uno más, uno más. Muera, perro. Vengan bien. Oh, 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 oh. Venga, venga. Uh, cobertura, cobertura. Cuidado, cuidado. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Así, de este lado. Bien, genial. Vamos, vamos. Asómate, perro. Oh, cuidadito. Cobertura, cobertura. Cobertura, cobertura. Venga. Vamos. Asómate, maldito. Asómate. Vamos. Asómate. Asómate. Bien, bien, genial. Vamos a buscar un poco de munición, amigos. Oh, oh. Miren nada más qué es lo que nos hemos encontrado. Oh, sí. A ver, ¿dónde, dónde? Oh, genial. Venga. 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 Vamos, 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 vamos. Genial, venga Bien, bien, bien hecho, amigos ¿Queda uno por aquí todavía? Todavía nos están disparando Venga, ¿quién nos dispara? Munición Más munición Oh, rayos, vamos, asómate, pejo Oh, 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 no puede ser Bien Vamos a ayudar a la escopeta, amigos Oh, oh, cuidadito Oh, vamos, vamos Bien Cuidado, cuidado Oh, oh, oh Vamos, vamos Vamos Ah, no puede ser Maldita sea Venga, amigos, nuevamente Ah, rayos Venga, la torreta Primeramente la torreta Oh, vamos Oh, vamos Cuidado Cuidado Venga Bien Bien Cuidado Cuidado Vamos Vamos Con cuidado Amigos ¿Dónde está el El franco? No, 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 no Oh, cuidado Cuidado Amigos Cuidado. Amor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, 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 oh. Bien, bien, bien. Come on. Ah, maldición. Oh, oh, oh. Cuidado, cuidado. Vamos, se refleja el Franco. ¿Dónde está? Vamos. Ah, es que no nos encontramos aquí. Estaba acá atrás. Venga, venga, está aquí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien. Asómate. Venga. 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 ¿Dónde están ahora? Vamos a llegar a este nuevo hueso. Venga. Bien. Ahora, ¿por dónde nos atacan? Ok, vienen por este lado. Bien. Oh, genial. Ah, ok. Vienen por arriba. Venga. Venga. ¿Cómo se hacen perros? Oh, oh, oh. ¿A dónde crees que vas, maldición? Vamos, vamos. Vamos. Bien. No hay nada. Venga. ¿Ya no viene nadie? Uff. La que sufrimos aquí, amigos. Munición. Más munición. Venga. Ahora sí, vamos a explorar un poco, gente. M4. Vaya que nos hicieron sufrir aquí. Bien. Micro. Micro. Aca 47. Micro. Aca. Mod. Bueno, vamos a llevarlo aca. Aquí vamos a munición. M4. M4. Vamos a llevar el M4, amigos. Unión de M4. Bien. Hago tirador. Dragón. Aquí. No hay ningún tesorito ni nada que nos podamos llevar. Después de sufrir tanto aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. No, pues tal parece que no, amigos. Venga. Vamos a regresar un poquito aquí. A ver si por aquí. Que ya les digo. Hay que explorar todo a todos. No, pues no hay nada. Venga. Vamos a continuar. Web. Aquí de este otro lado. No. No parece que haya nada. Bueno. Vamos a subir, amigos. Misión no. Podremos utilizar. Pero ya no hay enemigos. Que acá va. Bueno. Pues eso no es pena, eh. Podríamos haber utilizado la torreta. AK-47. Bueno. Vamos a abrir la puerta, amigos. Y vamos a continuar, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Venga. Continuemos, amigos. Vamos a bajar. Por aquí. Metan todo eso en el barco. Hey. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo llegaste aquí? Tienes que ver esto. Ahora no es el mejor momento. No, Nate. ¿Qué estás haciendo? Realmente tienes que ver esto. Solo... ¿Qué? No se olviden de las cosas del muelle. Y... Hola. Está vivo. No lo sé, Nate. Es decir... ¿Cuándo te fías de este tipo? ¿No lo tienen amenazado con un arma exactamente? Lo sé. Sí, parece extraño. Habíamos perdido el barco. Pero no. Salís muchas cosas, pero no es un traidor. ¿A dónde se dirigían? Hacia el norte. Sí, hacia las montañas. Bien. Tiene que ser el monasterio. Vamos. ¿Y qué pasa si en realidad está con ellos? O lo rescatamos, o le damos una golpiza. Diablos, igual lo debería golpear. Jajaja. Pues sí, eh. A ver, vamos a ver si no hay un tesorito por aquí, amigos. Oh, 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 oh. Oh, maldito. Venga. Dios mío. Cómo nos quieren sorprender. A ver, aquí afuera no hay algo. Vamos, no se olvidaron ningún tesoro aquí. Ya te dicen, malditos. Venga. Venga. Cuidado, amigos. Cuidado, amigos. Bien. Oh. ¿Dónde está? Ahí está ahí. Cuidado. Bien. Oh. Elena. Estuvo muy cerca, amigos. Venga. Elena. Déjame pasar, Elena. Vamos a ver. Aquí. No hay nada, ¿no? Ah. A ver, antes de subir, amigos. Ya lo saben, vamos a explorar todos los recoejos que hay aquí. Aquí. No. Pues venga. M79, vamos a llevarlo De este lado Moneda de oro española Si lo recuerdan ya vamos a encontrar una de plata Pero esta, el oro Con lo que vale el oro ahorita, ya les digo Oh, Elena, quítate Elena Oh, Dios mío ¿Qué rayos fue eso, amigos? Vamos, Elena ¿Cómo rayos pasó eso? Venga, ¿y dónde estoy ahora? ¿Cómo pasó eso, eh? La verdad, amigos Oh, y hemos perdido el M79 Maldita sea Oh, gente Vamos, Elena Muévete ¿Puedo bajar por aquí? No No está tan alto tampoco, eh Venga, pues vamos a continuar Ya que... Ay, pues no, no podemos dejarnos caer en un metro ni siquiera Continuar ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Ves esas quemaduras? Ajá ¿Alguien llenó este lugar con suficiente pólvora como para hacerlo volar? Camina con cuidado Algunos tablones pueden romperse Oh, la cámara Oh, la cámara Bien Oh, mierda Está bien Vamos Vamos Pues Qué mal, eh, Elena Que hayas perdido la cámara Pero, pues no había de otra ¿Era la cámara o tú? No había nada Aquí abajo Vamos a ver Ok Venga Caliz de plata español, eh Casa Fortuna es competente Mira Bonito Caliz, eh Muy bonito Ya les digo yo Esos tesoros se ven como nuevos, eh No creo que tengan más de... Pues Ni los 100 años creo que tengas Vamos Se ven muy bien puliditos Esos tesoros Que encontramos A ver ¿A dónde vamos? Pues hemos salido de aquí de la oficina esta, amigo De la oficina de aduana Vamos a ver Vamos a ver En este lado, no Vamos Oh, ese es mi enemigo ¿Cómo es? Es un enemigo, anda ¿Cómo es? Bien, bien, bien ¿Cómo se va la web? Aquí tenemos Otro tesorito Coatí de oro Muy bonito Vamos a ver Por aquí No hay nada Bueno, continuamos gente ¿Tú qué tienes para mí? Hace 47 Bueno, vamos a llevar el M4 ¡Oh, oh! ¡Soma! ¡Muere, perro! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, acá hay otro! ¡Cuidado, Elena! ¡Atrás de ti! ¡Vamos, Elena! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Eso fue fácil Genial Capítulo 12 Río Arriba Continuar, amigos Vamos a explorar un poquito A ver, ¿qué hay por aquí? Este río debería llevarnos directamente al monasterio Monasterio Acá 47 Medio ¡Oh, genial! Misión de esta ¿Dónde está? Más rato 47 Vamos, Elena ¡Muévete! ¡Muévete, Elena! ¡No estorbes! Aquí Más munición De este otro lado Más munición aún Bien Y me parece que no hay nada más No Bueno, amigos Yo creo que dejaremos el capítulo de hoy aquí Espero que les haya gustado, amigos Dejen su like si les gustó Ya saben Sus comentarios Tips, sugerencias Cualquier cosa que quieran decir Siempre es bienvenido Como siempre les digo Sus comentarios Me gusta leerlos Y contestarles Y estar en contacto con todos ustedes Y no olviden suscribirse al canal, amigos Para que estén al tanto de los próximos videos Novedades, series y juegos Que se vendrán al canal Como siempre les digo Y bueno, amigos Agradecerles, verdad El que se tomen su tiempo De estar aquí Al otro lado de la pantalla Se tomen sus minutos De ver estos videos Que como siempre les digo Hago para todos ustedes Y bueno Espero que estén de lo mejor, amigos Yo soy Majen Me despido de ustedes Y nos veremos en el siguiente video Hasta pronto Y nos veremos en el siguiente video Y nos veremos en el siguiente video